¿Quieres saber qué es lo que hace que los ricos cada vez sean más ricos? ¿Te gustaría conocer las enseñanzas que las personas más ricas, que las personas más exitosas, desde muy pequeños, le enseñan a sus hijos? Te lo cuento hoy aquí, en el resumen de este gran clásico, en el resumen de Padre rico, Padre pobre. Yo soy Celia Rubio, bienvenido, bienvenida a Libros para Emprendedores. Antes de comenzar con este resumen, déjame decirte que si te quedas hasta el final del vídeo, tengo preparada una sorpresa para ti que creo que te va a encantar y que te va a hacer mucho más fácil el integrar los principios de este libro en tu vida. Y ahora sí, vamos ya a ver qué es lo que Robert Kiyosaki nos explica en este libro. Kiyosaki empieza contándonos que desde muy pequeño él tuvo dos padres, su padre biológico y su segundo padre, que en realidad era el padre de su vecino. Estas eran personas muy distintas. Mientras su padre biológico era un hombre formado, que tenía estudios universitarios, que tenía incluso un doctorado, su segundo padre, el que después llamaría su padre rico, era un hombre sin estudios universitarios. Ambos eran personas muy inteligentes, ambos tenían unos altos niveles de ingresos, sin embargo, la vida de estos fue totalmente distinta. Mientras su padre biológico, su padre pobre, pasó toda su vida con dificultades económicas y en el final de sus días lo único que pudo dejar a su familia fue un montón de deudas, su segundo padre, su padre rico, consiguió crear un imperio y convertirse en la persona más rica de la isla de Hawái donde vivían. Así que Robert se preguntó cuál era de verdad la diferencia entre estas dos personas. Y de lo que se dio cuenta es que la manera de pensar es que su mentalidad era completamente distinta. Mientras su padre biológico le decía, hijo, fórmate, estudia una carrera, trabaja duro, consigue un trabajo fijo y así podrás hacer frente a tus gastos, su padre rico le decía, Robert, trabaja duro para aprender cómo funciona el dinero y haz después que tu dinero trabaje para ti. Así que la gran pregunta que Robert Kiyosaki se hacía es ¿Cómo puedo hacer que mi dinero empiece a trabajar para mí? Hoy vamos a ver las 5 claves que su padre rico le compartió para hacer precisamente esto, para hacer que su dinero empezara a trabajar para él. Pero antes, si te está gustando este resumen, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún resumen como este. La primera clave que Robert Kiyosaki aprendió es la diferencia entre activos y pasivos. Un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo es todo aquello que saca dinero de tu bolsillo. Esta definición es muy fácil, pero habitualmente, sobre todo, las personas más pobres confunden activos con pasivos. Por ejemplo, según nos cuentan en este libro, muchas personas de clase media creen que su casa es su principal activo. Sin embargo, una casa donde tú vives conlleva gastos como impuestos, mantenimiento, gastos de hipotecas, todavía la estás pagando, etc. Por tanto, esto nunca puede ser un pasivo porque mes a mes saca dinero de tu bolsillo. Sin embargo, si tú tienes una casa donde tú no vives, sino que esta casa la tienes alquilada a una tercera persona, esto sí puede ser un activo porque cada mes vas a recibir de ella una renta en forma de alquiler. Por tanto, es importante entender esta diferencia y, sobre todo, poner nuestro foco en construir activos, porque es esta la manera favorita de utilizar el dinero de la gente más rica, poner su dinero a trabajar para ellos construyendo activos. La segunda clave que encontramos en este libro es sobre los impuestos. Fíjate que aquí en ningún momento se dice que no haya que pagar impuestos o que haya que evadir impuestos con formas poco legales. Sin embargo, lo que sí que nos dicen es que las personas más ricas encuentran la manera legal de minimizar su carga de impuestos. Sin embargo, las personas más pobres, su principal fuente de gastos son los impuestos. El problema es que las personas pobres, cuando reciben el dinero, de hecho, antes de recibir el dinero, lo primero que hacen es pagar sus impuestos. Cuando tú recibes un ingreso en forma de nómina, ya te han retenido la cantidad de impuestos que te pertenecía. Sin embargo, la gente rica lo que hace es ganar dinero, gastar dinero y después pagar los impuestos por el dinero restante. Y esto lo pueden hacer gracias a las corporaciones. Por tanto, la recomendación es que aprendas sobre temas de fiscalidad, sobre temas legales y, sobre todo, que te asesores con buenos profesionales para así encontrar la manera, siempre dentro de la legalidad, pero de minimizar tu carga de impuestos. La tercera clave es sobre el miedo. Fíjate que todas las personas aprendemos cayendo. Por tanto, cuando ponemos nuestro foco en evitar el fracaso, estamos también evitando el éxito. Los ricos entienden que el ciclo lógico es me equivoco, corrijo, aprendo y mejoro. Sin embargo, las personas más pobres están demasiado centradas en evitar el fracaso, tienen miedo, tienen miedo de utilizar sus talentos, tienen miedo de invertir, de poner su dinero a trabajar para ellos. Este dinero es el que les frena y el que les impide conseguir el éxito. Por tanto, aquí nunca hablamos de hacer locuras. Siempre tenemos que medir las consecuencias de aquello que estamos haciendo. Pero recuerda, quien evita el riesgo, evita también el éxito. La clave número 4 es la diferencia entre deuda buena y deuda mala. La deuda mala es aquella que pagas tú. Es aquella que la gran mayoría de personas tiene. Si seguimos con el ejemplo de la casa que decíamos antes, si tú tienes una casa donde tú vives y tienes que pagar cada mes una hipoteca por esta casa, esta sería una deuda mala. Porque eres tú la persona que mes a mes se encarga de pagar esta deuda. Sin embargo, si tú tienes una casa, en este caso arrendada a una tercera persona, pongamos que tú estás pagando una hipoteca de 400 dólares por esta casa. Sin embargo, el inquilino cada mes te paga 600 dólares. Esto es lo que conocemos como deuda buena, ya que quien paga esa deuda cada mes no eres tú, sino que es otra persona. En este caso, el inquilino del inmueble. Por tanto, según Robert Kiyosaki, a pesar de que la deuda mala es uno de los principales obstáculos que nos evita mejorar nuestra situación financiera, no debemos demonizar la deuda, ya que la deuda buena puede ser un excelente instrumento que nos ayuda a conseguir nuestros objetivos de forma mucho más rápida. Por tanto, evita a toda costa la deuda mala, pero apaláncate en la deuda buena a la hora de invertir, a la hora de poner tu dinero a trabajar para ti, para así acelerar mucho más la consecución de tus resultados. Por último, la clave número 5 es sobre la educación. Fíjate que el padre pobre de Robert Kiyosaki le decía todo el tiempo, hijo, ves a la universidad, sácate una carrera universitaria para así tener un empleo estable. Sin embargo, el padre rico nunca le recomendó irse por esta parte de la educación formal, sino que lo que le dijo es que necesitaba centrarse en aprender, en aprender de verdad, de forma independiente, en las áreas que de verdad eran importantes. ¿Cuáles eran estas áreas? Educación financiera, inversiones, fiscalidad, legalidad, marketing, ventas... Estas cosas que no te enseñan en el colegio, pero que son las que de verdad te van a dar dinero y las que de verdad van a marcar la diferencia después en tu vida. Por tanto, mientras su padre pobre le recomendó toda su vida que se formara y que buscara un trabajo en una empresa de otra persona, su padre rico le recomendó que se formara, que utilizara sus primeros trabajos para otra persona como una vía para aprender más, nunca para ganar dinero, pero que pusiera su foco en crear sus propias empresas y en crear su propio imperio. Así que, si tú también quieres mejorar tu situación financiera, te recomiendo que cojas estos 5 principios, que los repases y que pienses de qué manera los puedes integrar en tu vida. Y como siempre, como hacemos en cada uno de estos vídeos, en la descripción del vídeo te dejo un libro de trabajo que te vas a poder descargar de forma totalmente gratuita y que te va a permitir integrar de forma mucho más fácil estas 5 claves en tu vida. Recuerda, aunque Robert Kiyosaki conociera todo esto a la edad de los 8 años, la edad que tengas nunca es demasiado tarde para empezar. El cambio es posible y está mucho más cerca de lo que crees. Espero que te haya gustado este resumen. Nos vemos muy pronto con un nuevo libro. No te olvides de darle like, suscribirte y déjame en comentarios, dime qué te ha parecido este resumen. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!